¿Qué es Sri Lanka? Sri Lanka dejará de pagar de manera temporal su deuda externa a la espera de un rescate del Fondo Monetario Internacional. El país asiático se enfrenta a graves problemas de liquidez que le han sumergido en una profunda crisis económica. El gobierno asegura que estas medidas serán de manera temporal. Además, Sri Lanka está diseñando un programa de ajuste económico junto al Fondo Monetario Internacional que le permite hacer frente a sus compromisos internos y externos. El país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes provocada en parte por el gran endeudamiento, la recesión económica durante la pandemia y una caída drástica de la actividad turística. A esto se suma un exceso de impresión de dinero y la consecuente despreciación de la moneda nacional promovida por el gobierno para hacer frente al gasto público.